Los autoresponders son emails corporativos que responden a una acción que realiza un usuario. Veamos entonces qué significa esto. ¿Qué es un email autoresponder? Un autoresponder es una herramienta que permite enviar correos electrónicos a uno o más grupos de personas que han registrado previamente su email en un sitio web y esto lo hicieron a cambio de recibir información determinada. Son un truco de marketing digital bastante conocido para la etapa de activación y retención de nuevos clientes. Actualmente hay múltiples software estrategias que permiten enviar correos de manera selectiva y segmentada generando por este medio de comunicación un envío personalizado de contenidos vía email. Estas plataformas permiten enviar correos con distintos tipos de archivo y estos pueden ser en audio, en texto, en video, ebooks o muchos más. Y esto es lo que normalmente se llaman como boletines. Entonces uno puede ser muy creativo en los boletines que está enviando. No solamente se puede enviar catálogos de servicios, sino que se pueden hacer muchas cosas y se puede segmentar estos envíos, ya como decíamos, de acuerdo al comportamiento de los usuarios en el sitio. Si hicieron esto, entonces pasa aquello. Al programar un email autoresponder, la secuencia de comandos se activa por las acciones determinadas que hace un usuario, por lo que se puede programar para que el usuario reciba un email en determinado momento. ¿Por qué las empresas necesitan un autoresponder? Pues las mejores respuestas automáticas no solamente ahorran tiempo del equipo, sino que también fortalecen las relaciones con los clientes y aumentan los ingresos. ¿Cómo? Los correos electrónicos y recordatorios de incorporación oportunos mejoran la lealtad del cliente y aumentan las tasas de conversión. Estos correos automáticos, estas respuestas automáticas, permiten llegar a los clientes con un mensaje relevante en el momento adecuado, permite también aprovechar las oportunidades de venta, de ventas escalonadas y ventas cruzadas, permite también el seguimiento de pedidos, permite recuperar carritos abandonados, permite incorporar o hacer el onboarding de nuevos usuarios, permite atraer a clientes que estaban inactivos también. En resumen, las respuestas automáticas son una herramienta para reaccionar a las acciones del cliente y guiarlo en su camino hacia la compra. Veamos entonces los principales tipos de autoresponder. Primero, email de agradecimiento y bienvenida por su suscripción. Esto se hace normalmente en un lead magnet, donde se pone un pop-up, las personas dejan su email porque les vas a dar un brochure, les vas a dar un PDF, les vas a dar un descargable o les vas a dar un cupón de descuento, entonces llega un correo diciéndole gracias por haberse inscrito en la lista. Email autoresponder educativo. Estos son correos que se utilizan más cuando los usuarios han dado de alta en tu lista, pero aún no generan ninguna compra. Son correos con los que se busca y el término normalmente es adoctrinar. Yo sé que no suena tan chévere, pero así es como se le dice en esta etapa del marketing. El adoctrinamiento significa que vamos a educar a la persona, le vamos a decir qué es, para qué sirve, le vamos a explicar absolutamente todo para que las personas conozcan cada vez más el producto hasta que se decidan por comprar. El tercero es un email autoresponder posterior a la compra, en el cual podemos decirle listo, muchas gracias por haber comprado y también podemos hacer presentación de productos afines para hacer cross-selling, venta cruzada, podemos enviar contenidos útiles sobre el producto o servicio que se compró, por ejemplo, una guía de instrucciones es un producto complicado, un servicio complejo de implementar, podemos enviar un cupón de descuento para una siguiente compra y también se puede implementar que después de la compra, pasado un tiempo determinado, 30, 60, 90 días, enviarle también una comunicación para que se incentive la siguiente compra. Podemos implementar también un email autoresponder por fecha programada y estos son de acuerdo a los datos específicos que uno tenga, enviar un correo, por ejemplo, un webinar y uno ha programado que el webinar es dentro de determinada fecha, se puede entonces programar o también muchos e-commerce lo hacen cuando van a darle un cupón a la persona por el cumpleaños, por ejemplo, entonces se puede por fecha programada. También podemos implementar un email autoresponder de acción requerida y estos son normalmente para programar, por ejemplo, cuando hay una fecha de caducidad desde el momento de la inscripción, se puede programar cuando va a ser la fecha de caducidad para que las personas no se olviden y no se estén perdiendo el servicio. También puede haber un email por frecuencia para recuperar usuarios y esto es cuando uno se ha dado cuenta que tiene clientes que hace mucho tiempo no visitan el sitio web o no han actuado o no han activado botones específicos o llamados a la acción, entonces uno puede programar un email que sea respondiendo a esa acción o a esa no acción específica. Ahora, esto es como lo fundamental o lo básico de los emails autoresponder. También se pueden programar muchas más cosas, pero esto cuando hablamos de autoresponder es porque inicialmente las personas generaron una acción y nosotros estamos respondiendo a esa acción. Implementen hoy mismo los autoresponder y verán gran actividad y verán también cómo se aumentan las conversiones. Si les gustó este video, pues compartanlo, comentenlo, déjenos sus preguntas, trataremos de contestarlas y nos vemos en una próxima oportunidad.